Sura del Sol Me refugio en Allah, del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Por el sol y su claridad matinal Por la luna cuando lo sigue Por el día cuando lo descubre Por la noche cuando lo cubre Por el cielo y como fue edificado Por la tierra y como fue extendida Por un alma y quien la modeló Y le infundó su rebeldía y su obediencia Que habrá triunfado el que la purifique Y habrá perdido quien la lleve al extravío Los Samud, por su exceso, negaron la verdad Cuando el más miserable de ellos Tuvo la osadía Y el mensajero de Allah les dijo La camella de Allah y su turno de bebida Pero lo negaron y la desjarretaron Y su señor los aniquiló por su atrocidad Arrasándolos Y no temió sus consecuencias 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 Y no temió sus consecuencias